¿De verdad se llama Beta tu amigo? Ahorita le preguntas tú directamente. Qué bueno que te animaste a venir. De verdad me gustaron mucho tus textos y quiero que conozcas a esta gente. No, gracias. Si le gustan tus poemas a Beta seguro te lo publica en su revista. ¿Y si se lee la revista? Tú ya la leíste, ¿no? Pero porque tú me la diste. Todos la leen. ¿Todos quiénes? Todos los que escriben. O sea, todos los que tienen una revista. Son 90 pesos. ¿Usted tiene dinero? ¿Todas dinero? ¿No? ¿No? ¿Por acá? ¿No? Sí, sí, sí. Hola. Tú eres Samuel, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas de mí? Eh... ¿Tú tomaste el taller de Beta, no? Este, no. Ah, no, no. ¿O ibas a la clase del bolas? No. Sí, en la facultad. ¿Qué facultad? Pues la de letras. No, no estudié letras. Ah, ¿o sabes qué? Eres de la banda de Sara Telosano. No, la verdad es que... Está Beta. ¿Cómo sabes? ¿Ya ves cómo sí conoces a Beta? Me dijo su roomie. Todavía no lo conozco. ¿Quieres una? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿De la mosca? ¿De qué temporada? Ay, dos de las últimas, pero es... O sea, es todo el capítulo alrededor de la mosca. Entonces lo siguen por un laboratorio. Oye, aquí no puedes fumar, te tienes que salir. Pero si está todo lleno de colillas. Pues sí, pero así es. Ni modo. Bueno, la mosca. Y entonces, güey. La siguen durante todo el capítulo. ¿No? No. 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 No debe ponernos en situación de calle No podrá usted coger como Dios manda cerca de recipientes con agua El mago es Gizmo y tiene trastorno bipolar Por las noches es una rata que hunde el pie en el acelerador Las manos sobre el plástico del auto de carreras Con esa luzura en el rostro No sería carnada de los perros del barrio La velocidad mueve el cartílago del pequeño Jekyll Uno a uno rebotan los niños muertos en familia Gizmo presenta fracturas múltiples y el cráneo perdió cabello Sus oídos paralizan como racimo de sirenas muertas Nunca alimentar el mague después de medianoche Nunca abandonar el cuerpo sin dejar aviso El despojo es mi amigo, ha sido mi mascota a mi tiempo Ahora puedo decir que he tenido sesadillas Una lengua borrota las llama recuerdos Los menores de la película no traían instructivo Para evitar que escupieran los amigos imaginarios Un invitado deseo romper las posturas del regalo Disculpa, ¿tendrás un encendedor? Muchas gracias Yo me acuerdo de ti De los slums Pero traías rastas, ¿no? No, nunca he tenido rastas Sí Capaz si te estoy confundiendo ¿Cómo te llamas? Samuel ¿Y tú? Marta Mucho gusto ¿Y qué signo eres, Samuel? Escorpión Ya sabía Desde que te vi supe que eres Libra Todos los hombres que me gustan son Libra Samuel Rodríguez nació en la Ciudad de México en 1989 bajo el signo de Libra Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y en varios talleres de creación literaria entre los que destacan el de Beta y el profesor Negrete Actualmente pertenece al colectivo de escritores de Sara Telosano Mi exnovio también era Libra ¿Y sigues escribiendo o se te fue la inspiración con las rastas? Sí, todavía escribo ¿Por qué nunca te he visto en el taller del maestro Negrete? Todos hemos estado en algún momento ahí Es como doble A Sí, eso veo Pero yo nunca tuve rastas No importa, igual te va a servir Pásame unos poemas Y te doy la dirección de Negrete Se ve que escribes chido Carnal ¿Tendrás una sábana? No, te fallo Un híter Una pipa ¿Qué tú no eres el que ganó el Fonca hace dos años? Sí, el amigo del promotor cultural, güey Nunca he metido un proyecto al Fonca Pero sí, soy su amigo Se está buscando, güey Se está buscando Ya sé, Shabu Tú eres el del mundo moderno ¿Cuál mundo moderno? Creo que no va a venir Beta ¿Cómo sabes? Un poema que una vez leíste en la clase del Bolas, ¿no? ¿Quién es el Bolas? El maestro Negrete de la facultad Me acaba de decir su roomie Yo no estudié letras Y entonces, ¿cómo conoces a mi amiga? Creo que ya me voy Va pues, cáele Te aviso de la próxima fiesta Nos vemos en el taller del Bolas Y entonces, ¿cuánto es la lectora del puente? Madre mía, Hell's el Bolas Vasco, Barcelona y sabes lo que más De la lectora del cuerpo Chacrir baby Madre mía, Madre mía, Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Gracias! ¿No te pasa que a veces tienes un chingo de ganas de escribir lo que te acaba de ocurrir? ¿Sientes que significa algo? ¿Quieres abrir el cuaderno ya? Antes de que se te caiga de las manos y se rompa. ¿No te pasa que te sientes animado como si hubieras consumido alguna droga? Que te da subidón pero cuando llegas a casa lees lo que escribiste en el microbus y todo se desvanece. Todo eso que te había parecido importante suena ridículo. ¿No te pasa? No tengo ni puta idea de lo que me dice. O bueno, creo que sí sé. Como cuando compro cosas en las ofertas de los centros comerciales y ya quiero entrar a mi casa para estrenarlas. Pero cuando llego no sé ni para qué las compré. No sirven para nada. Pero en el momento me emocionaron. Y luego... Lo más difícil es aceptar que no son útiles. Y es muy difícil tirarlas a la basura. Porque siempre pienso que en algún momento me pueden servir. Justo así. Justo así. Pues no. 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 Gracias por ver el video.